Hoy es un día muy especial para nosotros, estamos hoy estrenando lo que es nuestra primera bomba pluma. Es algo anhelado hace tiempo, pero gracias a Dios hoy podemos contar con este equipo. En este caso es una bomba pluma de origen alemán, marca Schwimm, la cual posee una cañería de 36 metros lineales, lo cual nos permite hoy en día llegar hasta un piso número 12. Y desde ahí continuar con otro estilo de cañería hasta los pisos subsiguientes. ¿Qué volumen están depositando? En este caso se está llenando una loza en primer piso, aproximadamente 120-130 metros cúbicos. Y están los mixers esperando entrar uno detrás del otro. Bueno, esta bomba que se suma, ¿a cuántos mixers que tienen en funcionamiento? Bien, en realidad el equipo de mixers que contamos hoy en día es aproximadamente de 12, más todo lo que es el equipamiento de las bateas para traer los insumos. Hormimix cuenta con su planta propia, tenemos un laboratorio central, el cual los mixers salen de la planta con su respectivo remito, el cual está sentado el hormigón requerido por el cliente, la calidad, los metros y el pesaje. Cada camión tiene su tara y salen con el precinto de seguridad hasta el pie del obrador. Es decir que no puede haber nada por el camino. No, no, por supuesto. Además están monitoreados satelitalmente, o sea que junto con el plantista, la coordinación del plantista con la obra, el vehículo llega a tiempo y forma. Siempre apuntamos a un mejor servicio, a seguir mejorando, apuntamos mucho a lo que es la calidad y el asesoramiento en obra. ¿Cómo asesora? Bueno, uno generalmente visita la obra, asesora al cliente qué hormigón para tal o cual obra en sí se puede utilizar. Bueno, obra llave en mano, estamos acostumbrados a escucharlo. ¿Ustedes lo cumplen? Nosotros garantizamos al cliente que nunca se quede con el producto en sí. En el año 2016-2017 se hizo una apuesta grande, una buena inversión en compra de lo que son mixers y equipos para traslado de materia prima, como por ejemplo arena, cemento y piedra. Entonces con esto se garantiza al cliente que nunca se queda sin el producto en general. ¡Gracias!